Se realiza en todas las escuelas secundarias de la provincia la jornada Educar en Igualdad. La Ley Nacional, número 27.234, establece que en todos los niveles y modalidades educativas tienen que llevar adelante una jornada para reflexionar acerca de la prevención y erradicación de la violencia de género. Activa a tus compañeres y profes para organizarla en tu escuela. Compartí tus actividades en Stories y Arrobanas.